En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo después de Epifanía y vemos en el relato del Evangelio de hoy ese doble milagro que hace nuestro Señor que le sigue la multitud y un leproso le digo, le dice si quieres puedes curarme y le cura, confiado él en la misericordia de Dios y al centurión que nuestro Señor alaba de no haber visto semejante fe en toda Israel un centurión, un hombre que tenía a su cargo cien hombres de ahí el nombre centurión y que aunque bajo el mando de otro, también él tenía bajo su mando a otros y cuando él decía al uno, va, iba y a otro, ven, viene y nuestro Señor no queda en silencio al ver tan gran fe y por eso le alaba y es más aún de no haber visto en toda Israel tanta fe en un centurión, en un romano no era ni del pueblo elegido y vemos como la fe es el fundamento de la religión y tiene a Dios por principio y fin y la fe es un don sobrenatural podemos hablar de que tenemos fe humana pero es una fe digamos distinta es más bien una confianza Lutero pensaba que la fe era una confianza yo confío en Dios y eso es fe no, eso es esperanza la fe es una adhesión de la inteligencia movida bajo la acción de la voluntad por influjo de la gracia divina no me pregunten pero el voluntarismo nominalista invirtió o descalificó esta definición no es una adhesión de la inteligencia es una adhesión de la voluntad y la voluntad que adhiere la voluntad exige exige la inteligencia que conoce que adhiere y la voluntad quiere que es muy distinto pero ven como se tergiversan las cosas entonces hay una inteligencia que adhiere ¿a qué? a verdades que son reveladas por Dios entonces la fe es la revelación tiene como objeto material la revelación pero a Dios también lo tiene como objeto formal el medio por el cual se cree creo porque me lo dice Dios entonces es la adhesión de la inteligencia del alma a esas verdades pero esa adhesión de la inteligencia requiere la voluntad porque somos seres libres entonces tenemos que libremente querer adherir y no poner obstáculo pero esa voluntad a su vez está movida por la gracia el influjo divino de Dios entonces hay todo un consorcio en el acto de fe y que tiene a Dios por objeto material las verdades que de él conocemos y formal porque es él el que lo dice y dejó a la iglesia como testamentaria de esa revelación la guardiana infalible de esa revelación palabra de Dios y por eso iglesia infalible en materia divina de fe y moral no en matemática ni en geografía pero claro la misma existencia de Dios que es objeto de fe y de religión también es objeto natural del conocimiento humano es decir ontológicamente filosóficamente entonces no hay que creer que la existencia de Dios es un problema puramente religioso es ontológico científico y metafísico y no el metafísico de la agnosis que hoy quiera aprovechar eso no metafísico en el sentido aristotélico de la palabra más allá de lo físico porque la substancia no es física lo físico son los accidentes los cuerpos pero las sustancias las esencias y bien entonces la existencia de Dios por eso ante a un ateo y al bobito presidente de los ateos de Colombia que si me pone enfrente lo reviento con esa cara de bruto atrevido que tiene pero claro le pone un monseñor modernista de 70 80 años muy culto pero muy bruto porque yo un ateo lo refuto pero de taquito la existencia de Dios pedazo de bruto no hace falta que seas ni tengas fe es una prueba por cinco vías si tienes algo de intelectualidad que te admita como ser humano racional por cinco vías de causalidad de motor de ser necesario perfecto y de finalidad o de inteligencia como hasta el mismo Einstein admitía que había una inteligencia todopoderosa porque hay una finalidad de orden en el universo pero como estos brutos no creen en la causalidad ni en el saber humano se atreven a burra y brutamente a decir que Dios no existe y el panel o el panel o como se diga 90% al imbécil ese que se me ponga de frente el presidente imbécil ese es que hay que ser tarugo y el monseñor bueno yo tengo fe en Dios pedazo de bruto no le hables de fe a un ateo habla de metafísica ontológicamente científicamente y crucifícalo por idiota y si no cree entonces el reloj que tiene en la mano se creó solo no hay un relojero y el relojero no lo ve así de claro y estos se creen que son científicos por eso yinaz que perdón no se murió como un fiel me dijo y yo tontamente me lo creí bueno yo lo puse entre comillas pero todavía no ha muerto es un imbécil quiere descubrir como piensa el cerebro es que hijo el cerebro no piensa la cabeza no piensa lo que piensa es el alma con la cabeza con el cerebro y para que el cerebro y la cabeza porque es la que acumula los datos que recibe de los cinco sentidos porque nosotros conocemos las cosas de los entes materiales compuestas de materia y forma entonces necesitamos para conocer los sentidos que nos traen las imágenes que captan los sentidos y eso se centra en el cerebro y después el alma abstrae de ahí el concepto verbo mental que es la esencia de la cosa y sabe distinguir una vaca de un perro de un caballo pero el conocimiento es puramente espiritual aunque en el hombre necesita una base informática material que viene por los sentidos pero los animales también conocen por los sentidos pero no piensan y por eso tampoco sufren aunque sienten dolor frío y calor que es muy distinto porque el sufrimiento es una connotación espiritual de la psicología del alma humana espiritual pero bueno entonces la existencia de Dios es tanto de orden natural como de orden sobrenatural pero eso no es fe es fe cuando yo además de saber por la razón que Dios existe como causa primera motor primero como ser necesario no contingente o corruptible como ser perfecto y como inteligencia que le da un fin y orden al universo y eso es lo que llamamos Dios y si estoy tocado por la fe sin poner obstáculo creo también por la fe que Dios existe pero es perfectamente demostrable por esas cinco famosas vías de santo Tomás de Aquino pero si vamos a negar el principio por ejemplo de la causalidad que todo efecto tiene una causa entonces yo niego lo que sea y le digo a mi madre tú no eres mi madre yo soy hijo de la monachita así de claro o nací de la meba eso hacen los imbéciles ateos y saben por televisión y se las dan de doctos pero lo que pasa es que más imbéciles de ellos son los otros que los quieren refutar y no saben cómo ese es el problema ay lo importante es ser amigo pero que voy a ser amigo yo de un perro o de un gato y tú eres peor que un animal la amistad requiere algo de espiritual de comunión en el espíritu por eso de paso ojo con el animalismo de tener a las mascotas como seres humanos es que no hay comunión y la comunión se da en lo espiritual entre dos cosas espirituales como son dos personas y de ahí la comunión entre el hombre y la mujer espiritual y de ahí la procreativa pero bueno entonces vemos cómo la existencia de Dios no es solamente un algo religioso es un problema filosófico teológico además del teológico y del sobrenatural porque yo para creer que la revelación viene de Dios es porque creo en Dios y si no creo en Dios en qué revelación voy a creer pero si no creo en Dios quien me parió a mí y al decir quien me parió a mí quien hizo todo esto se hizo solo porque lo que cree el evolucionismo imbécil y a científico es que si yo tengo todas las letras por ejemplo que están y caracteres en la Biblia y los meto en una bolsa y los tiro me van a caer exactamente y compaginado en cada uno en su lugar y puedo leer la Biblia perfectamente pues no eso es lo que piensan que la mutación produce algo produce degeneración cuando mucho que es muy distinto y eso biológicamente está probado pero bueno no voy a entrar en la refutación de Jacques Bonneau por George Salé que lo refutó o Michel Martin como se llamaba en el mundo católico cuando escribía cosas de religión con ese famoso libro azar y certeza para refutar el otro libro del premio Nobel de Jacques Bonneau que los premios nobles lo dan los judíos así de claro para aprovechar sus imbecilidades cuando le conviene el científico de turno yo no digo cuando se lo den a un médico emidente que descubre la penicilina ni a un gran músico que me haga la obra de Schubert Chopin o Beethoven pero cuando me salen con científicos como Hawking ojo cuidado entonces queda claro como la existencia de Dios es conocible aunque difícil pero conocible y aún así entonces si yo creo en ella por el orden sobre natural pues tengo por doble motivo pero hay un problema mis estimados hermanos que yo llamaría la paradoja de la inteligencia del conocimiento natural tanto humano como ángel porque el verdadero conocimiento de Dios yo no lo conozco a través de su existencia por eso santo Tomás decía que el conocimiento de Dios en este mundo era más por vía de negación de lo que no era de lo que él es de lo que yo tengo que descartar por imperfecto porque Dios es la plenitud de ser por eso dice yo soy el que soy el que es porque todo lo demás es por participación no por sí mismo entonces el conocimiento verdadero de Dios es el sobrenatural y no es ni aún el conocimiento del Dios absoluto de la divinidad infinita eterna omnipotente verdadera sino del Dios trino y yo no puedo concebir jamás sin revelación sin fe sin orden sobrenatural de la gracia el Dios trino tal como es y no hay un Dios natural y un Dios de la fe entonces el conocimiento que yo tenga natural de Dios es como un preámbulo un trampolín es conocer sus atributos pero no es conocer su esencia que es muy distinto y menos conocer que es trino tres personas porque aún la razón natural de un solo Dios de una sola divinidad personal porque no me puedo yo hablar de un Dios impersonal tiene que ser personal pero es que ese Dios personal si yo lo cristalizo en una persona ya hierro me equivoco porque no es un Dios personal unipersonal sino personal tripersonal es un Dios personal en tres personas distintas y un solo Dios verdadero entonces el conocimiento humano y angélico jamás puede captar eso si no es por el orden de la gracia y de la fe entonces vemos esa paradoja del intelecto creado que puede y debe de llegar a la existencia de Dios pero sin conocer la realidad misma de su de su existencia y esencia en tres personas distintas en un solo absoluto divino y es como por decirlo así y creo no decir una herejía pero si no se eleva al orden sobrenatural no se conoce a Dios aunque sepa que Dios existe y aunque sepa que es infinito y eterno y todopoderoso y plenitud de ser y personal y hasta ahí porque cuando yo lo unipersonalice hierro porque no es unipersonal sino tripersonal tres personas y de hecho Dios no creó ni al hombre ni al ángel en la pura naturaleza pareciera que hubiera una exigencia si se hace el ser racional o intelectual angélico o humano a ese conocimiento de Dios pero hay que tener cuidado porque esa exigencia nunca puede ser explícita cuando más implícitamente como el deseo natural de ver a Dios en su esencia pero no de manera explícita porque si Dios no se me revela yo no puedo ascender pero la inteligencia queda sin conocer la esencia de Dios por eso Dios la eleva al orden sobrenatural de la gracia y nos promete verle cara a cara y por eso mientras tanto la fe que es la sustancia de las cosas o realidades de Dios al que no lo vemos pero que ya en el cielo lo veremos cara a cara como será eso no sé pero bueno o si lo sé pero en vez de tener un concepto o idea abstraído de las cosas o ideas innatas como tienen los ángeles lo que voy a tener es la misma esencia de Dios en el intelecto tanto del ángel como del hombre pero bueno eso es una otra cosa que no me voy a ponerlo a explicar ahora pero se necesita el lumen gloria la luz de la gloria para que se ornamente esa inteligencia y pueda tener el mismo verbo de Dios como concepto y esa es la beatitud eterna entonces vemos mis estimados hermanos todo lo profundo que hay en la fe y por eso debemos de guardarla porque hoy hay verdadera poca fe la mayor parte que se cree católica no lo es unos por culpa y otros sin culpa los que son sin culpa porque les van deteriorando la fe y así creen que pueden creer en cualquier Dios y que cualquier Dios y religión se vale y eso se llama la libertad religiosa a la cual yo tengo derecho otra estupidez de la judaización casi que decirlo de la iglesia porque eso es pura judaización cabalista dentro de la iglesia entonces la fe se deteriora por eso hay que guardar la pureza de la fe y del concepto sobrenatural y ver el tesoro que Dios nos da y yo no que quiere aunque hice una alusión y no me quiero alargar pero tampoco quiero dejarlo ahí quizás lo hablaré en otra parte del deseo natural de Dios porque Maritán modernista y padre del modernismo y del concilio Vaticano II hace de ese deseo natural una exigencia de la dignidad de la persona humana para conocer la Trinidad y como todo error se apoya en una verdad o en una medio verdad como todo virus se apoya de una célula viva como todo lo malo se apoya en el bien siempre el sujeto es el bien del mal no lo olvidemos entonces pero bueno no me voy a alargar pero hay que tener cuidado pero no obstante hay que ver entonces como la fe es el mayor tesoro que tenemos en esta tierra porque podemos perder la gracia podemos perder la esperanza pero si no perdemos la fe la podemos recuperar la esperanza y la caridad pero si perdemos la fe muy difícil ya de recuperarla y eso es lo que hoy está en juego la destrucción sistemática por vía de obediencia vaticana de jerarquía destruir la fe y destruyendo la fe destruyen la iglesia y por eso para evitarlo Monseñor Lefebvre hizo lo que hizo y hay un obispo que no sé de dónde es ni quién es y espero poderle mandar eso a Radio Cristiandad lo que me interesaría que publicaran es la parte del obispo no la de la otra parte de un padre de la fraternidad que puede estar bien o mal o lo que fuera pero ahí lo trae sino lo que dice este obispo modernista jurista que habla mejor que cualquiera por lo menos de lo que podríamos hacer nosotros o yo mismo sobre lo que hizo Monseñor Lefebvre y de la validez de la excomunión que él dice que es perfectamente inválida y que la desobediencia de Monseñor está muy atenuada porque él lo que hizo lo hizo por un principio superior que era el de mantener la fe pero este modernista obispo hay que la verdad hay que alabarlo porque en eso ha hablado incluso mucho más claro que cualquiera de nosotros y por eso me gustaría poderlo que se difunda para que lo oigan y es cortito no son ni dos o tres minutos no sé dónde fue ni cuándo ni cómo lo dijo pero eso que dice muestra hoy lo de Monseñor Lefebvre y para que todos estos imbéciles como el Henry Casas de aquí de Colombia que ya le di su tate quieto pero anda saliendo con Villazaña con el padre Achata con el padre allá de otro Donelz de Brasil haciendo una declaración conjunta con Minutela para decir que en definitiva Francisco no es Papa pero Benedicto sí no sean imbéciles porque no viene y me hace un reportaje a mí pero es que todos estos tontunos igual que Rafael Arango me perdonan es que da asco y este y el padre Minutela también sale en Tele B1 allá en la Argentina esa línea media es puria y estúpida por falta de teología y de filosofía así de claro pero claro como nadie se aguanta el San Benito del de febrismo de la excomunión ni la misma fraternité porque eso es lo que le causa sarna a la fraternidad actual ese San Benito sucio hediondo hediondo de la excomunión imbéciles porque cuando se produjo ellos dijeron agua bendita y ahora vean cambiaron Smithberger y compañía son unos traidores así de claro y engañan a los fieles y a la gente y bueno de todos modos pues bueno ya me alargué pero ojalá que podamos escuchar a este obispo que bien que habla del valor de la excomunión y del principio superior por encima de la obediencia que es la fe y como la fe entonces es nuestro único tesoro entonces por eso mantenernos firmes en la fe pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos ayude a conservar todo este testimonio en nuestros corazones en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo